Mil Buenos Aires querido Cuando yo te vuelva a ver No habrá más penas ni olvidos El farolito de la calle en que nací Fue el sentinela de mis promesas de amor Bajo su quieta lucecita yo la vi A mi peveta luminosa como a un sol Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver Ciudad porteña de mi único querer Oigo la queja de un bandoneón Dentro del pecho pide rienda el corazón Mi Buenos Aires, tierra florida Donde mi vida terminaré Bajo tu amparo no hay desengaño Vuelan los años y olvida el dolor En caravana los recuerdos pasan Bajo una estela dulce de emoción Quiero que sepas que al evocarte Se van las penas del corazón La ventanita de mi calle de arrabal Donde sonríe una muchachita en flor Quiero de nuevo yo volver a contemplar Aquellos ojos que acarician al mirar En la cortada más maleva una canción Dice su ruego de coraje y de pasión Una promesa y un suspirar Borró una lágrima de pena que al cantar Mi Buenos Aires querido Cuando yo te vuelva a ver No habrá más penas ni olvido